Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y esperamos la aurora Saludamos el gozo de la luz que nos llega Resucitada y resucitadora En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Ofrecemos esta Santa Eucaristía Por el eterno descanso de Francis Coromoto Robles Jesús Alfonso Gandica Y el Indira Cárdenas Machado Pedimos por la salud de Jorge Alexander Carrillo Huérfano Y hoy también En acción de gracias a Dios por un año más de vida De Giancarlos Yepes Que nos acompaña todos los días En las celebraciones Y que también trabaja junto a nosotros Aquí en la Casa Episcopal Con estas y las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón Invoquemos la misericordia de Dios Pidamos perdón a Dios por nuestras faltas Por nuestras culpas Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras Por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras Por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena Tal vez por flojera Por pereza O porque no quisimos Y arrepentidos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Oremos Señor 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 Dios Nuestro Que por la gracia Del Espíritu Santo Has infundido Los dones De la caridad En el corazón De tus fieles Conceda Tus hijos Por quienes Te rogamos La salud Del cuerpo Y del alma Para que te amen Con todas sus fuerzas Y realicen Con generoso corazón Todo lo que es agradable A tus ojos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Escuchamos con atención La palabra De Dios De la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Recuerden Que antes Vivían ustedes Sin Cristo Que estaban Excluidos De la ciudadanía De Israel Y eran Extraños A las alianzas Y promesas Y no tenían Esperanza Ni Dios En este mundo Pero ahora Unidos a Cristo Jesús Ustedes Que antes Estaban lejos Están cerca En virtud De la sangre De Cristo Porque Él es nuestra paz Él hizo De los judíos Y de los no judíos Un solo Un solo pueblo Él destruyó En su propio cuerpo La barrera Que los separaba El odio Él abolió la ley Que consistía En mandatos Y reglamentos Para crear Para crear En sí mismo De los dos pueblos Un solo hombre Nuevo Estableciendo La paz Y para reconciliar A ambos Hechos Un solo cuerpo Con Dios Por medio De la cruz Dando muerte En sí mismo Al odio Vino Para anunciar La buena nueva De la paz Tanto a ustedes Los que estaban Lejos Como los que Estaban cerca Así Unos y otros Podemos acercarnos Al Padre Por la acción De un mismo Espíritu En consecuencia Ya no son Ustedes Extranjeros Ni albenedizos Son Conciudadanos De los santos Y pertenecen A la familia De Dios Porque han sido Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Y de los profetas Siendo Cristo Jesús La piedra angular Sobre Cristo Todo el edificio Se va levantando Bien estructurado Para formar El templo santo Del Señor Y unidos A él También ustedes Se van incorporando Al edificio Por medio Del Espíritu Santo Para ser Morada de Dios Palabra de Dios Dale Señor La paz A tu pueblo Escucharé Las palabras Del Señor Palabra de paz Para su pueblo Santo Estalla cerca Nuestra salvación Y la gloria Y la gloria Del Señor Habitará En la tierra La misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron La felicidad Brotó en la tierra Y la justicia Vino del cielo Cuando el Señor Nos muestre Su bondad Nuestra tierra Producirá Su fruto La justicia Le abrirá Camino al Señor E irá Siguiendo Sus pisadas Aleluya Aleluya Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén listos Con la túnica puesta Y las lámparas encendidas Sean semejantes A los criados Que están esperando A que su Señor Regrese de la boda Para abrirle En cuanto llegue Y toque Dichosos aquellos A quienes su Señor Al llegar Encuentra en vela Yo les aseguro Que se recogerá La túnica Los hará sentar A la mesa Y el mismo Les servirá Y si llega A medianoche O a la madrugada Y los encuentra En vela Dichosos Ellos Palabra Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy Martes De la Vigésima Novena Semana Del Tiempo Ordinario Encontramos Unas lecturas Que ya Desde ayer Hemos Hemos iniciado O continuamos La carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Vemos allí Como Pablo Le Anuncia A los cristianos Que ya No hay diferencia Entre judíos Ni paganos Entre griegos Entre los extranjeros Que ya no hay Esclavos Ni libres ¿Por qué? Porque todos Somos de Cristo Y en esta lectura En la primera De hoy Encontramos Que los paganos Los judíos Vivían sin Cristo Y es de allí Cuando Pablo Les anuncia Ustedes vivían Sin Dios Y vivían Sin esperanza Pero ahora En Cristo Ya no hay distinción Todos son De un mismo Pueblo Todos son En Cristo Libres Y por tanto Con la muerte De Cristo En la cruz Y con su sangre Derramada en ella Nos ha liberado A todos Y no hay distinción De pueblo Todos Pertenecemos A un mismo Pueblo Al pueblo Escogido por Dios Y es de allí Como Pablo Va anunciando A estos cristianos Hemos convertidos A estos paganos Los que eran Antes judíos Que Lo más importante Es Que pertenecemos A Cristo Le pertenecemos A él A pesar de nuestras Debilidades A pesar de nuestros Fracasos A pesar de nuestras Dificultades A pesar de nuestro Pecado Pertenecemos A Cristo Y Cristo Nos da la gracia Recordemos también Que Pablo Nos Nos lo dice En una de sus cartas Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Y debemos Hacernos Conscientes De eso Todos somos Pecadores Todos somos Débiles Somos humanos Pecamos Caemos Pero lo más importante Es que Dios Nos levanta Dios Nos devuelve Su gracia Nos devuelve Su perdón Y Podemos Anunciar Que Cristo Es nuestra paz Nuestra paz Interior Nuestra paz En la comunidad Nuestra paz En el pueblo Así como lo anuncia El salmista Dale Señor La paz A tu pueblo Ese pueblo Que antes estaba Dividido Que había distinciones Pero ahora Forma un solo cuerpo El pueblo Escogido por Dios Que está cimentado En la base De los apóstoles Pero que tiene A Cristo Por cabeza A ese pueblo Pertenecemos Todos y cada uno De nosotros Al pueblo Escogido por Dios Además El evangelista Lucas Nos da Una advertencia O nos Pide Que estemos En vela Estemos despiertos Para cuando venga El esposo O el dueño De la boda Nos encuentre Vigilantes Es decir Cuando venga Cristo Y nos llame A su presencia Estemos nosotros Preparados Y es por eso Que Podemos hacernos Esta pregunta ¿Cómo está Mi corazón? ¿Cómo está Mi alma? ¿Cómo está Mi ser preparado Para cuando Dios venga A llamarme? ¿Será que En mi corazón Todavía hay ese odio Ese rencor Esa enemistad Con algún Con algún Hermano? Estoy Verdaderamente Preparado Para cuando Dios Venga a llamarme A su presencia Y esa pregunta La podemos Interiorizar La podemos Hacer En lo profundo De nuestro ser La podemos Repetir En el transcurso Del día Y a eso Nos invita Hoy el Evangelio A reflexionar Sobre ¿Cómo estoy Yo preparado? A pesar De nuestras Dificultades Ciertamente Todos tenemos Dificultades Todos tenemos Problemas A pesar De nuestra Debilidad Humana ¿Cómo estoy Preparado Ante Dios? Recordemos Como Lo dice El mismo Pablo Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Confiemos En esa gracia De Dios Todos somos Sus hijos Pidámosle Esa gracia Que Cada día Él la da A manos llenas A todos Sin distinción Si es judío Si es griego Si es extranjero Sin distinción Todos somos El pueblo Escogido Por Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Por intercesión De todos los santos Pidamos a Dios Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto Por todos y cada uno De los Sacerdotes Para que cada día Nos sintamos Esos Hombres Escogidos por Dios Para anunciar La paz A todos los pueblos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Al Señor Pidamos por la salud De todas las personas Que están enfermas Por la salud De Jorge A quien hemos Encomendado Al inicio De esta celebración Para que tu Señor Pase sanando Cada una de sus Enfermedades Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos al Señor Pedimos también Por todas aquellas personas Que se encomiendan A nuestra oración Por todos aquellos Que piden Que ore por ellos Para que tu Señor Sea su fortaleza Su paz Su alegría Su consuelo Roguemos al Señor Pedimos también Por todos los doctores Todos los médicos Por todos los enfermeros Por todo el personal Encargado De De la salud Para que tu Señor Les ayude Les conforte Para que tu Señor Esté siempre al lado De ellos Para que Puedan Sanar A todas aquellas personas Que se acercan A ellos En este momento Que estamos Tan fuerte Tan difícil De la pandemia Para que tu Señor Nos ayude Roguemos al Señor Pedimos por Nuestro hermano Jean Carlos Yepes Quien agradece hoy El don de la vida Para que tu Señor Le dé fuerza Para que tu Señor También Sea su ejemplo A seguir Para que tu Señor También les ayude Le ayude Le acompañe En el futuro Ministerio sacerdotal Roguemos al Señor Todos y cada uno De nosotros También tenemos Una intención En lo profundo De nuestro corazón En este momento De silencio Coloquemos Esa intención Roguemos al Señor Te lo agradecemos Señor Y pedimos también Por el eterno descanso De nuestros familiares Amigos Y conocidos Difuntos De manera particular El eterno descanso De Francis Coromoto De Jesús Alfonso De Yeli Indira Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Estas peticiones Que colocamos En tus manos Atiende y escucha Aquellas que han quedado En lo más profundo De nuestros corazones Y que solo tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Ante tu altar Voy como hermano El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Todos unidos En tus manos Estamos Y como trigo puro Nos puede sembrar Pues el trigo Que no muere Solo se queda Y el que muere Fruto eterno Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Ten misericordia De tus hijos Señor Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De alabanza Dale la plenitud De tus bendiciones Y la gloria Del reino eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges con sabiduría Los destinos del mundo Y cuidas con amor De cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu hijo Porque solo él Es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu hijo amado Y unimos nuestras voces A las de los ángeles Para cantar Y proclamar tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu hijo nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Gracias Amén. Tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Amén. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Amén. 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 donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya pasará por la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo, con todo y guarda nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos amé. Oremos. Después de recibir estos santos sacramentos, te rogamos Señor, que concedas a nuestros familiares y amigos tu perdón, tu consuelo y tu amparo constante, para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos todos juntos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y tranquilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, también le pedimos nuestra protección. Pedimos también por la protección del cumpleañero, Giancarlo Yepes, para que la Virgen María también le acompañe en su caminar y bajo su intercesión pueda también ayudarle en este camino del futuro ministerio sacerdotal. Y a la Santísima Virgen María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está.